Música Ya saben que cada 6 de enero, pues Radio Nucleo viene a repartir los juguetes Y a quien traía al principio, porque me imagino que ya han pasado muchos años, no? Si, por ejemplo, le daban muchos juguetes a los niños, ahorita mis niños son adolescentes ya Y tengo como cada año, igual han sido muchos juguetes Este, hoy le dieron a mi niño que tiene discapacidad, si, a todos, aunque esté grandote, pero sigue siendo un niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!